¡Hola! Soy Dimavel. ¿Han oído hablar del juego Friday Night Funkin'? ¡Pues ahora tengo un mod! Unas personas súper geniales llegaron un día y me dijeron, Oye Dima, te hicimos un mod en Friday Night Funkin', y yo dije, ¿Qué? Así que el día de hoy vengo a jugarlo para que todos lo vean. Estoy muy feliz, ya lo había probado antes en stream, unas tres versiones anteriores, y siempre me sorprendía de lo bonito que está, pero la versión final no la había visto hasta ahora, porque no tenía mucho tiempo y luego se me dañó el micrófono y... Bueno, un montón de cosas. Entonces, si quieren jugarlo, el enlace estará en la descripción para que puedan descargarlo. Ahora espero que grabe bien la pantalla y no tenga ningún problema. ¿Eso fue? ¿Eso fue un...? ¿Eso fue un Velvet por Max? ¡Qué bonito! A ver, no me puedo quedar así. Tengo que ver qué decía. ¡Eso fue! ¡Ahí dijo Copycat Forever! ¿Y el Velvet por Max? ¿Lo imaginé? ¿Y si lo inicio otra vez? A ver. Otra vez. ¡Ajá! ¡Este mod es furry! O sea... O sea que cambia el texto cada vez que lo inicio. Vamos a ver. ¿De director es qué? ¿De director es peruano? ¡Qué bonitos esos textos! ¡Qué bonito es del fondo! Estoy... Estoy consciente de que hay canciones bonitas en el Freeplay. Pero quiero pasar todo el Story Mode primero. Porque es muy cool. Y tiene canciones originales. Y seguramente ustedes quieren ver también. A ver, este es Dima. Y está en Dima Bell's Room. ¡Sí! Y este es Blake. Y está en Blake's Concert. ¡Ah! ¡Qué cool! Pero primero vamos con Dima. Historia de Dima. Aún no puedo creer que tomaras un vuelo desde Canadá hasta Ecuador solo para visitarme. Pues créelo. ¿Recuerdas que un día dije que iría? Pues aquí me tienes. Tienes razón. ¿Y ahora qué podemos hacer? ¡Bip-bap! Oye, Boyfriend, te reto una batalla de rap. ¿Quieres aceptar? ¡Desde luego! Ya de igual forma, mi cerebro estaba sin ideas. Aunque no soy muy buena cantando. No sé si hacerlo. ¡Anímate! ¡Lo harás bien! Quiero decir que entiendo que probablemente la fuente con la que escribieron esto no es... No es originalmente en español, pero... ¡No hay tildes! ¡No hay tildes y me estreso! Bueno, está bien. ¡Bab! ¡Ah! Bueno, primera canción. Quiero decirles que mis manos están heladas y que no voy a poder jugar bien esto. ¡Qué linda es la Dima! ¡Mírenla qué bonita! Y me encanta que la casita... Es el diseño de la casita donde se supone que vive Dima. Que salió en unos cómics antiguos. Y gran atención al detalle. Es muy lindo. ¡Ah! ¡Estaba jugando con la Dima! Perdón, mi cerebro. Espero que no se escuchen mucho mis teclas. ¡Asíste! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Se quedó muerto! ¡Qué bonita la Mini Dima de abajo! Quiero que sepan que yo me concentro en jugar y ya no puedo hablar Siempre me distraigo porque me pongo a ver las caritas que hace Tengo entendido que esta canción se llama Sketch ¡Ay! ¿Qué tal lo hice? ¡Viva! ¡Estuvo de maravilla! ¿Tú crees eso? No tengo duda de ello, créeme ¿Quieres continuar? ¡Por supuesto! Y creo que esta vez lo haré mucho mejor ¡Ay! ¡La tinta! ¡Excelente! ¡Vamos! A ver, el line art no es lo más difícil, pero es lo más tedioso Consideraría que esta canción no es difícil, pero es... tedioso ¡Ay! A veces el line art sí es difícil ¡Uy! es largo Vamos a adelantar porque pues no hay tiempo para jugar toda la canción completa Si quieren jugarla ustedes, pues descarguen el mod Está en la descripción ¡Nada mal! Esta vez sí fue mejor Me alegra oír eso Oye, dime a ver ¿Y al inicio me cuentas por qué estabas nerviosa? ¡Ah! Eso Solo tuve nervios No es que no me guste cantar Solo es eso Me da un poco de vergüenza Tampoco hay diarisis ¡Ah! De acuerdo Por ese aspecto no te preocupes ¡Gracias! ¿Bah! ¿Una última ronda? De acuerdo Pero quiero que sea la última ¿Te padece? La del color La tapa del color La tapa del color es la más larga Y la más difícil Dependiendo Pero es la más disfrutable ¡Ja! Hora de adelantar Para que no se spoileen la canción ¡Tin! ¡Se acabó! Fue divertido cantar Y pasarla bien con ustedes Lo mismo digo yo Sabes Tengo algo para ti Tu novio Pero no quiero que se lo digan a nadie ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ja! ¿Bee? Resulta que Blake Un famoso guitarrista conocido Busca un cantante rival ¡Ah! ¡El famoso guitarrista conocido Blake! ¡Ja! Y esa sería una buena oportunidad Para Boyfriend ¡Bab! Asombroso ¿Y cuándo será su próximo concierto? Justamente la siguiente Semana por hoy Quiero pasarla bien con ustedes ¿Les parece si descansamos O hacemos otra cosa? Por mí está bien Por cierto Para quien no sepa Blake es un personaje propio Es un OC Y los creadores del mod Decidieron ponerlo en el jueguito Lo cual es muy lindo Blake ha salido en un video Y en varios dibujos en Instagram Ahora Ahora De vuelta al juego ¡Aaah! Yo ya lo había visto antes Pero igual cada vez que lo veo Es hermoso Lo amo ¡Qué lindo! ¿Qué es? Míralo Míralo Es un gran honor Tenerte acá Tienes todo lo necesario Para estar en este escenario ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Bueno, no quiero dejar al público Esperando demasiado Así que comencemos Pero antes Toma esta guitarra Créeme que te servirá ¿Va? Y boyfriend No, boyfriend No sabe tocar la guitarra ¡Ay, qué cool! ¡Ay, qué cool! ¡Ay, qué cool! Me encanta esto Porque también es un escenario Y las personitas Los furritos de al frente Son Los que yo Dibujé en un cómic Que Que posté en Instagram Alguna vez Y luego ya lo quité Porque no me gustaba el estilo Algún día lo voy a hacer de nuevo Pero igual Qué Qué gran detalle Me gusta mucho eso ¡Ay, qué lindo! Solo pírenlo Como toca la guitarrita Saca la lengua en un frame Es mi parte favorita Canta y toca en la guitarra ¡Qué pros! ¿Cuándo? ¿Cuándo estás a pose Con el dedito hacia afuera? ¡Qué bonito! Acercamiento épico ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Yay! ¡Eso sí que fue un espectáculo! Pero descuida Que el verdadero espectáculo Está por empezar ¡Vip! Y este es Espectáculo De Sleepy Music ¡Ah! ¿Cómo mueven las cabecitas Los furros del frente? ¡Qué lindo! ¿Qué? Blake sabe rasear Se queda muerto Nuevamente adelantar Por el tiempo Pero quiero que sepan Que la canción Es muy divertida En especial Porque está Blake ¡Yay! Sigue ese ritmo De una manera Totalmente vivaz El público Está maravillado Con tu gran ¡Azá! ¡Vip! ¿Sabes? Para esta ocasión Solo utiliza tu voz Mientras yo tocaré La guitarra ¡Bap! ¡Ay! La última canción Es Solist De Draupant ¡Ah! ¡Qué cool! ¡Ay! Entonces Blake tocará La guitarra Y Boyfriend Canta ¿Cómo se supone Que haga eso? ¿Cómo hace Blake eso? Es que Él es perfecto Sí Yo soy esa tipa Que crea un personaje Y luego se enamora de él ¡Yay! Si acabo Lo logré Y no me morí Estuvo genial Esa canción ¡Ah! ¡Ay! ¡Se acabó en Blake! ¡Ay! ¡Qué bonito fue! Ahora Voy a Voy a ir Atrás Es que Hay unas canciones Hermosas Aquí en el Freeplay Que son un regalo Que son un regalo Muy lindo Para mí Aquí están Las cancioncitas De Dima Las de Blake Y Hay otras Que son lindas Y que Me encantan A mí Personalmente Y que las pusieron En el mod Lo cual Me hizo muy feliz Así que voy a jugar Porque Qué divertido Esta es Red Eye Circulation Me puse a bailar En vez de jugar Eso es normal Es que no ha jugado El juego ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué divertido! ¡Me encantó! Ahora Creo que Todo el mundo Va a saber ¿Cuál es esta canción? O por lo menos La habrán extrañado ¡Sí! Así es Spookideta Eso estaba imposible Nadie en su sano juicio Puede jugar Nadie con Tres dedos Puede jugar esto ¡Yay! ¡Lo logré! ¡Pasé Spookideta! Masterpiece ¿Qué será? Vamos a ver ¡Ay! ¡Qué lindos los dos! Es una canción Sad No me encuentras Los dos ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Inserte momentos tristes mientras suena esta canción Top 10 canciones más tristes en el anime ¡Qué lindo! Y ahora acompaña con la guitarra El tiempo es como el final ¡Qué lindo! Y este... Sí lo jugué, pero no me acuerdo qué es Retro Bell ¿Qué será? Este en 8 vid... ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! No puedo hablar mientras juego ¡Qué lindo que es la... 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 en... en... pixel art ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué preciosidad! Hicieron todo eso Es... es... es muy cool Es... lo mejor que me ha pasado en la vida ¡Y juego contra Miku! ¿Y acaso... acaso alguien como yo podrá ganarle a Miku? Yo creo que no todos pueden decir que han tenido el privilegio de cantar con Miku ¡Ve cuando fallo! ¡Ay! 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 A ver qué cara pone cuando fallo, pero... ¡Pero no ponen ninguna cara y me voy a morir! ¡Qué lindo! Estoy tratando de ver quiénes son los del público aquí No parece nadie reconocible Pero no sé si los autores tal vez se dibujaron ahí Todo esto fue muy hermoso Espero que les guste verlo Al igual que me gustó a mí jugarlo Es un regalo hermoso para mí Porque se nota que hay muchísimo esfuerzo detrás de todo esto Y... todo esto ha sido creado por unas increíbles personas Que están aquí y que quiero darles las gracias Versus Dimabel ¡Team! ¡Muchas gracias al team del mod de Dimabel! ¡Qué hermoso que está todo! Lily, que es con quien más hablo Que es director y character artist DemiMikyu Editor, que es co-director Kiro Background Menu Designer Whatever Takes Compositor Así lo vi en los créditos de las canciones Hyker Artista de fondos Hermosos de esos fondos Rotric Escalas cromáticas de Dimabel Sleepy Music Compositora Osvaldo88 Compositor Y Drawplant Compositor también Twitch de Dimabel ¡Ay, qué lindo! Para que puedan ir a ver mi Twitch y verme jugar este mod todo bonito Que, por cierto, apenas se estrena este video Seguramente esté en vivo en Twitch Así que vengan a verme Porque seguramente estaré jugando este jueguito O haciendo alguna otra cosa ¡En fin! De verdad, muchas gracias por este mod de Friday Night Funkin' Desde la primera vez que me lo mandaron me emocioné mucho Y me encanta jugarlo de vez en cuando Les mando a todos nuevamente que se lo descarguen y jueguen en sus casas Para que puedan ver las canciones que son bien bonitas Y gracias a todos ustedes por ver este video ¡Nos vemos en la próxima! Si es que hay próxima No se le sirve el día de todo Pues el beso yo te di Nunca podría olvidarte Pues eso no quiero sentir Y ahora ya quise Hoy no estamos con el mundo Estoy hablando todo listo Sentaré la historia sobre mí ¿Qué no ves? Contigo siempre voy Soy tu apoyo incondicional Aquí y allá Realmente lento estás Pues que ignoras lo que yo siento por ti Crítame, amiga Gracias por ver el video.